¿Qué tal? Yo soy Mario Martínez Magallón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Cheguemarín. Mi nombre es Luis Eliván Magallón Montes. Hola, yo soy Julio César Cheguemarín. Juntos formamos Musical Magallón. Te invitamos a que nos apoyen en nuestro primer proyecto musical. Incluye música y video, ya que somos una nueva agrupación musical. Esperamos que disfruten de nuestra primera producción. Ya que la hemos hecho con mucho cariño y amor para todos ustedes. ¡Gracias! Musical Magallón. Y yo te extraño tanto, vuelve conmigo, yo ya no aguanto estar sin ti. Te amo con toda mi alma, te extraño tanto, regresa junto a mí. Y es que no puedo olvidarte, mi amor, te espera, mi amor, regresa, regresa a mí. Mi mente está ya cansada de tanto, tanto, pensar en ti. Mi amor, es que no puedo olvidarte, mi amor. Y es que no puedo olvidarte, mi amor. Te espera, mi amor, te espera, mi amor, regresa, regresa a mí. Mi mente está ya cansada, mi amor. Mi mente está ya cansada de tanto, tanto, pensar en ti. Mi mente está ya cansada, mi amor, regresa, regresa a mí. Mi mente está ya cansada de tanto, regresa a mí. Mi mente está ya cansada, mi amor, regresa a mí. Y yo te extraño tanto, pensar en ti. Mi amor, te extraño tanto. Oh, 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 oh